Hola amigos que tal como están? Bienvenidos a su canal de Amazon Spiderman En esta ocasión les traigo el capítulo número 208 Y ya sabes si te gusta el canal suscríbete, dale like Compártelo con tus redes sociales Y no te olvides darle a la campanita de notificaciones Para que cuando salga un nuevo video de Spidey no te lo pierdas Bueno, sin más que decir comencemos con el capítulo de hoy que va a estar muy emocionante Así que empecemos Y en Amazon Spiderman número 208 Aparece un nuevo enemigo llamado Fusión Vamos a ver de qué se trata esta historia El asombroso Spiderman, el título es Fusión Frena, grita alguien en el tráfico del puente en la calle 59 Va demasiado rápido Entonces, uff, colisión Y a esta hora del día frenar a todos los coches de Manhattan Me espera en el Globe dentro de 10 minutos Pero puedo dedicar unos segundos a un servicio público Será bueno para mi imagen Una bonita tarde en Nueva York El sol brilla y los pájaros cantarán Si hubiera algún Spiderman se siente animado Tan animado como es capaz de sentirse Así viene a disfrutar ahora Porque dentro de menos de una hora conocerá a Fusión Sí, bueno, pues tu madre más Tranquilos Ha llegado vuestro amistoso vecino Spiderman ¿Y qué tenemos que declarar? ¿Fiesta nacional? Calma chicos, no hace falta pelearse Sacaré este cacho de hierro del paso Antes de que pueda decir Spidey es genial Y luego otro ¡Idiota! ¡No lo toques! La policía todavía no ha hecho ese informe No puede mover nada hasta que llegue Ahora no podemos cobrar el seguro ¡Bruto, piérdete! ¿Cuándo aprenderé? Debería dejar las cosas buenas para los Boy Scout Probablemente sea comunista Mientras, al otro lado del Hudson En un suburbio de Network De la Comuna Corporación de Investigación de Propiedad Privada Por fin he cumplido Mi sueño El aparato más sofisticado de esta clase En el mundo Un alacerador de partículas subatómicas Capaz de crear nuevos elementos Ahora podré sondear los secretos más profundos del universo Debería esperar hasta que haya sido revisado Pero nada puede salir mal No juegues con eso, hermano Puede esperar una hora Más que te den tu premio Nobel Encuentro tu humor dudoso, Pinky Debo recordarle que soy el gemelo Que se convirtió en científico Y que tú eres el gemelo Que trabaja de ordenanza Nunca me lo vas a dejar de olvidar En ese caso ¿Por qué no te dedicas a tus labores? Ten cuidado, Job No te hagas daño No me convertí en director de investigación De esta organización Siendo descuidado, hermano Recuerda, yo diseñé todo el laboratorio Te aseguro que no hay posibilidad de error El significado oculto de la creación Está a punto de ser revelado Y seré Yo quien lo revele Toca un interruptor Y brevemente La máquina zumba y brilla Entonces Un estallido de energía cruda Cuando cien trillones De partículas de materia Sin nombre son liberadas Un momento después ¡Hermano! ¡Hermano! ¡La luz cegadora! ¡El dolor es horrible! ¡Como si me quemara la piel! ¡Pero tengo que sacar a Hugo! Tan brusco es el torbellino Que Hoover Fraser No tiene tiempo de gritar Entonces ocurre Los hermanos se tocan Y lentamente su piel Parecen fundirse Mezclarse Y convertirse en una Mientras En el diario El Globe Me imagino De lo que le estarán diciendo ¿Ha llegado Parker? No señor Bushin Por ser un buen chico En el puente Me han gritado Y he llegado tarde A la reunión editorial Más importante del año Cuando Den premios A la estupidez Será el ganador Y al poco Te están esperando todos Incluido el señor Docklory ¿Quién? Ya lo verás Vaya, vaya Miren quien llega por fin Abril Antes de que me eches bronca Lo siento Si quieres que haga penitencia Lo haré Tu amor es tan malo Como tu puntualidad Hazte un favor Parker Siéntate Y cállate Damas y caballeros Quiero presentarles Al nuevo director De circulación del Globe Llegado de Los Ángeles Señor Robert Mugelin Buenas tardes Iré directo al grano Creo que el Globe Se preocupa demasiado Por reflejar los hechos No se dediquen a eso Los periódicos ¿Eh? Órale Señor Docklory Quiero presentarle A uno de nuestros Mejores fotógrafos Peter Parker Encantado muchacho Hola Barney dijo Que de los mejores fotógrafos Yo era el único ¿Quién es el otro? La pregunta muda de Peter Es contestada minutos después Trabajas demasiado Pete He decidido darte Un refuerzo Alguien con quien Te haga partir la carga Gracias creo Te va a encantar Bueno Saluda a Lensman Tienes mucho en común Eso está por ver Estoy seguro de que nos importará Compartir oficina No tengo manías Ah claro Fabuloso Pronto Dock eres pelota de mano Un creído Y encima me quita intimidad Cambiaré Va a suponer un problema Empiezo a sentir pena de mí mismo La mejor cura para eso es Tía May Prometí reunirme con ella En el hospital Donde visita a Anna Watson ¿Cómo está Anna Tía May? Oh está bien Peter Ha tenido algunos problemas De vesícula Ya estamos viejas Ah Menos rollos vale Tienes que hay energía En un escuadrón Y animadoras Lo sabes Ay que dulce Oh hola querida May Peter Que sorpresa Es una lástima Que no hayas llegado Un minuto antes Mi sobrina Mary Jane Acaba de irse No voy a lamentar Por haber visto A la chica que me rechazó Sentido arácnido Cosquillea Como si fuera la hora De las pruebas De la fábrica de alarmas Disculpen un momento No hace falta ser un genio Para saber de dónde Vienen los problemas O todo el personal Se ha puesto a hacer Foting O el peligro Viene hacia aquí Cambiarse en un Trastero Es muy cutro Pero así es el oficio De un superhéroe Además Si corriera así Vestido de la calle La gente me miraría Sea lo que sea Que cause el pánico Ahí está Brilla Palpita Si eso es humano Yo soy marciano La enfermera Se ha desmayado Y no creo Que esa cosa Vaya a tomarle La temperatura La protegeré Con una red E intentaré Entablar diálogo Hola Me presentaré Si tú te has presentado Os podríamos hablar De bísbol Ha saltado por la ventana Y estamos en el sexo Piso No quiero mirar Probablemente sea una mancha En la acera No Ha caído Y no le ha hecho efecto Si hasta parece Más grande Y más fuerte Quizá me esté precipitando Pero si tengo la sensación De que este montón De masilla ambulante No debería andar suelto Podría asustar A los turistas May, ¿qué está pasando? Es Spider-Man Está persiguiendo Un monstruo O algo así ¿Sabes, Ana? No es tan malo Como dice la prensa Spider-Man no es el monstruo Me salvo la vida una vez Vale Volveré a preguntarlo ¿Quién narices eres? Todos nosotros somos Fuseado Y de pronto Uff Apenas le he tocado Y he rebotado Como una pelota Pum Con una gran merma Para mi dignidad El chico es capaz De que le salen los claveos Nunca me pasa esto Tambaleándose erráticamente La criatura avanza A sacudidas A través del tráfico A su contacto Los motores se apagan Las luces parpadean Los vehículos se detienen Y los conductores se asombran Por fin se detiene Tembloroso Como si se esforzara Por tomar una decisión Y habla con una sola voz ¿A casa debemos ir? No Y luego con otra Madre Del amor hermoso Si eso va en el metro Yo iré a pata Yo me escondo Digo A casa No lo entiendes Tenemos gran oportunidad No quiero entender Quiero Liberarme De ti Hermano Comprende lo que nos ha pasado Pinky Nos fusionamos En un solo ser Eso es de llevar El parentesco Demasiado lejos Aún más Necesitamos absorbiendo Energía De todo Con lo que estamos En contacto La caída Los coches Bueno si Tendrás que absorber Energía Sin mi Me largo No Nos hemos convertido En el mayor fenómeno De la historia De la ciencia Y a eso te dedicarás A eso te dedicas tú Yo Y de pronto Pinky se detiene Y se cae Mientras al mismo tiempo Hoover se desploma Boqueando Y cae a las vías del metro Hub Tienes que salir de ahí Un murmullo sordo Que se convierte En un rugido Cuando un tren Corre Hacia El caído Científico Pinky Ya voy Socorro Pasa un segundo Dos tres Mientras Pinky Se esfuerza Por alcanzar A su hermano Y la muerte Corre hacia ellos Entonces Un estallo De luz Ultraterránea Y un grito De triunfo Nos funcionamos Estamos completos Hemos absorbido El impacto La inerencia Del tren En nuestro cuerpo Nos han hecho Más fuertes Podemos absorber Un millón De voltios Del ray De la corriente Y serán más poderosos No Está bien Luego la oscuridad Mientras fusión absorbe La electricidad Del metro La oscuridad Y un alegre Murbullo Puede que no haya Límite para la energía Que podemos asimilar Debemos probar Nuestro potencial Mientras En el hospital Hay un millón De sitios Donde esconderse En la típica Manzana neoyorquina Y mi amigo Ha encontrado uno Puedo quedarme aquí Frotándome las heridas Y volver con la señora Watson Y la tía May Cambiándose de ropa Sin detenerse Peter vuelve al cuarto De Ana Watson Hola Siento haberme ido Vía Una enfermera Que conocía Mi Peter Se interesa Por la chica sana Te has perdido Todo el arboloto Peter Es la hora De la siesta Mañana te llamo Cuídese señora Watson Cuando Peter Ha dejado a su tía En su residencia Ni rastro Del chico brillante A veces me gustaría Ser un detective Así poder localizar A los payasos Que a mí Concordian Siempre tengo Que depender De la suerte El sentido arácnido Y mucha energía Esos polis Llevan prisa Puede que estén buscando Lo mismo que yo Y tal vez Tenga información útil ¿Has oído algo Red? Sí La sirena Disculpen amigos Por casualidad No estarán persiguiendo A una desagradable Vola brillante No Tú No pienso mirar Nos dirigimos A Luper Westside Hay un apagón Gracias Me limitaré A conducir Apagón Podría ser coincidencia Y los cerdos Podrían saber Algebra también Próxima parada Luper Westside Pero en el puente George Washington Caray Este atasco Hace que El de esta mañana Aparezca las 500 millas De Indianapolis No solo Los coches No se mueven Sino que sus motores Están apagados Y también las luces Es como en el hospital Sigo el rastro invertido Y me imagino Lo que me espera Y ahí está El corte De ambulante Antes te llamabas fusión Supongo que es tu nombre Servirá Genial Porque no me gusta Enredarme con gente Que no me han presentado Y es de mala educación Pss 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 Necio Absorbo la energía De la reacción química De tu fluido Tan fácil Como la electricidad Así que la inutilizo Hey Yo no discuto Con los resultados Aparta Hemos asimilado Millones de unidades De energía Y queremos mar Nosotros no Uber No Uff Me temo que no Me imagino Donde te diriges No voy a dejarte llevar Uber no Uff Debí imaginarlo Empiezo a sentirme Como una pelota De entrenamiento Favorita de Billy Jim King Solo necesito liberar Una pequeña fracción De la energía Almacenada dentro De nosotros Uff Si insistes En zaradearme Al menos Podrías contestar Unas preguntas Te diriges A la central nuclear Del Indian Point Si Una vez haya absorbido Toda la potencial Del raptor Serás tu propio Árbol de Navidad Pero no puedo dejar Que hagas eso Los puñetazos No te detuvieron Y tampoco la telaraña Probaré con el clásico Abrazo Uff Uff Esto empieza a durrerme Te lo suplico Silencio Piki Reír Reír Si Ríanse Pero les advierto Que causaré Graves daños Corporales Al primer Chico Que me lo diga Algo Fusión Casi ha llegado Al extremo Del puente Tengo que detenerle Ya Al llegar Al reactor nuclear Y absorber su energía Al saber Todo lo que podría hacer Sigue murmurando Si morimos Piki Moriremos Espléndidamente Por la causa De la ciencia La ciencia No te importa Solo te importas Tú No puedo pegarle Ni envolverle De hecho No puedo entrar Con el contacto Con él Este cable Podría ser la solución Mi jefe De los scouts Se sentiría orgulloso De mí Por hacer un nudo Con un palmo de acero Y estoy echando Un lazo De que invitaría Un vaquero Hey Fusión Hola Sorpresa No podrás soltarte No tengo Toda la tierra Y la carga Eléctrica No me No necesito Que me deslecciones De física básica En ese caso Arriba arriba Y lejos Seguro que con la caída Del río Le aturirá Sin hacerle daño Sin embargo Spider-Man No tenía De que preocuparse Pues Observa Pinky Dando un pisotón A la superficie Del agua Creamos una reacción Que impide Que nos inundamos Mis teorías Vuelven a validarse No solo se valida Tu locura Cuando Fusión Llega a la costa De Jersey Eres un pájaro De cuenta O debería decir pájaros Tengo la sensación De que tienes dos personas A personalidades Atrapadas En el mismo paquete Que astuto Lo reconoces Porque no Me hace más Nos hace Aún más notables ¿No? Ahora apártate Estoy harto De ser amable contigo Me encantaría Dejarte Que te divirtieras Pero no puedo permitir Que juegues con el reactor Es demasiado peligroso A la mitad de Ti te atiende A razones Se dará cuenta Por favor No vayas al rector No puedo detener el señor Puedo separarnos Puedo separarnos Piqui no Separar lo suficiente Para que Nos detengas Necio Nos quiere negar La oportunidad De la grandeza Ayúdame Spiderman Si no hacemos Dos piezas Perderemos poder Y puedo tocarlo Sin ser repelido Vale Lo intentaré Esto es una locura Claro que si Es una locura No puedo pensar Que lo hago Solo tengo que hacerlo La separación Es casi completa Pero puede que Solo tenga un instante Antes de que vuelva A fusionarse Y no puedo distinguir Al bueno y al malo Así que Quien quiera Que no lo merezca Lo siento Son dos enanos De aspecto inofensivo Será mejor Que los lleve Al médico Aunque dudo Que uno normal Pueda tratar Su problema Tal vez entonces Sepa que significa Esto Aunque No apostaría Por ello Fin Y en el próximo Episodio El nombre Del cazador Scraven Bueno amigos Que tal Que les pareció El episodio De hoy Pues Spiderman Pudo detener a fusión Y liberar Y salvar el día Así que no te pierdas El próximo número El 209 Que va a estar muy emocionante Porque viene un villano Conocido como es Craven el cazador Sergey Craven Así que ya sabes Si te gustó el video Dale like Compártelo con sus redes sociales Y Te deseo todo lo mejor Gracias por apoyarme Y seguiremos con más videos Próximamente Bueno Sin más que decir Me despido de ustedes Enviándoles un cordial saludo Buenos días Buenas tardes O buenas noches Donde quieras que esté leyendo este cómic Saludos amigos Nos vemos en la próxima De tu amigo George Castillo Adiós